Es impresionante el amor del público por este espectáculo, Mario, mira como llueve y la gente igualmente llena el escenario. Les habla Fernando Palomo junto al Matador Kempes. Acá lo que tendremos será un partidazo en vivo para todos ustedes, el camino de estas eliminatorias. Será un verdadero maconazo, Mario. Ya veremos qué nos depara este partido, Fernando, pero me parece que están todos ilusionados con esta copa. Y bueno, quieren seguir avanzando. Acá nadie se quiere quedar a mitad de camino. Y miralo cómo se va el arco rival. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, Rono. ¡Y entró! Este es comenzar con el pie derecho. Bueno, la verdad que esto es todo un mérito de que patea. Fijate dónde la pone. Entre el palo y arquero, justo en ese espacio que quedaba. Y es que seguimos con el partido, uno a cero. Les Cano. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Ahí le llega el apoyo. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Se abre el abanico de opciones de ataque ahora. Y fue buena, magistral la recuperación. Valencia. ¡Qué bien que entró! Un regalito para el rival. Un regalito para el rival. Valencia. Todo que de buenas intenciones y nada más. Exactamente. Vos lo dijiste. La pelota se fue, pero muy lejos del arco. Ojo con esto que se puede meterle en zona de peligro. ¡Está te quieto, lo dijo! Se viene un momento importante para el partido. El árbitro tiene que decidir si saca tarjeta o no. Se le asomó el árbitro solo. Lo advierte verbalmente. Le dijo que no lo vuelva a hacer. Atento que se viene de contra. El balón que sale disparado. Venían bien y la han perdido. Toma el zapatazo. Viene el arquero en esa. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. No despeja bien la pelota. Sigue ahí. GOOOOOOOL. Ya llega un gol para construir un colchón de la diferencia. A ver, señor directo, por favor. Muéstrame otra vez ese. Fue muy bonito. Y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada. Cabezazo impresionante. Y por ahora el marcador está dos a ciro. No se puede andar regalando una pelota así. Los locales controlan la pelota. Yo te digo, Fernando, que lo están haciendo muy bien. Y eso deja explicado el por qué van ganando. Veremos si pueden ampliar el marcador. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Maravilloso lo que ha hecho el defensor. Como para estar en la cabecita del árbitro. Ahora a ver si muestra alguna tarjeta. Han cortado bien ese esférico. Apenas un minuto de tiempo añadido. El árbitro que lo deja seguir. ¿Ven qué pasa rápido esta historia? Y dicen que el fútbol es largo. Se ha ido ya en la primera mitad. ¡Suscríbete! 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 con ese pase, ojo que se anima, lo mire una pelota que parecía muy compleja, siga, siga dice el referí, clarísima oportunidad, ahí está, el que busca encuentra y el equipo por fin lo pudo conseguir, la verdad que me encantaría ver la repetición de esta jugada porque fue un ataque fulgurante y mira cómo quedó el defensor, cuántas veces lo hemos dicho, un equipo en la cancha nada más, 6 a 0 ya, ahí nomás se cortó el ataque, a ver qué hace ahora con la que tiene, se viene el gol, amaneció, con el pie derecho se ha levantado, y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor, estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Quedan 8 minutos por jugarse. Esto sí que desconcierta a cualquiera, qué determinación para que esa pelota termine en gol. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Este puede ser peligroso, listo para atacar ahora. El aumento de este chico, erró el mano a mano. No, que yo me robó, está claro, pero como este, ninguno, era muy fácil. Ahí tiene por dónde ir por la banda. Recupera muy bien en su propia área. Sigue, no abandona el ataque. Pitazo final y se puede ver, ahí está, la alegría en el rostro de estos jugadores que acaban de conseguir boleto a la siguiente ronda. Bueno, el haber jugado en esta ronda tal y como lo hicieron, eso significa que la confianza que tienen para enfrentar partidos venideros va a ser muy, pero muy importante. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. Y lo bien que lo está haciendo, ven. Hoy marcó dos goles y el equipo ganó.